¿Qué es la gasolinera en casa? Les platico, yo tengo una gasolinera en casa y no sabía que la tenía. Como muchos de ustedes, desde hace muchos años como profesional de la energía, veían las revistas y decían, viene el vehículo eléctrico, el futuro, y cada cinco años veía otra revista o un programa en televisión y nunca llegaba. Hace aproximadamente cinco años, cuando regresé de nuevo a la ciudad de Washington, vi un artículo de un prestigiado periódico internacional que decía, si usted quiere comprar un vehículo, el mejor vehículo que puede comprar es un coche eléctrico usado. Así decía el artículo. Dije, ah, quizás debería de intentar, quizás debería de intentar para entender qué está pasando, por qué no llega, será que no funcionan, será que son muy caros, cuándo va a ser una realidad. Y dije, voy a hacer el esfuerzo y compré un vehículo eléctrico usado. Dije, porque si no funciona, pues no me arriesgo tanto, ¿no? Compré un vehículo usado, funcionó, me subí, espectacular, solo un pedal, frena, acelera, subí pendientes, bajé pendientes, absolutamente ningún problema. Se sentía así como una nave espacial, como nos lo decían, cero ruido. Incluso cuando iba de bajadas, llegaba con la batería más llena de como salí, porque el coche con lo haz de bajada frena y genera electricidad. Y yo dije, wow, la fuente infinita de energía. No, pues tampoco, no fue así, porque seguía avanzando en la ciudad y la batería se descargó. Llegó el momento de cargarlo en mi casa. Entonces, yo no había comprado ningún cargador, nada, lo conecté en el enchufe normal donde conectamos la tele en mi garage. No necesité nada especial en el enchufe donde ponemos cualquier aparato. Se cargó en la noche, al siguiente día seguí y andé toda la semana sin necesitar ir a una gasolinería. Tengo cinco años que no visito una gasolinería y no lo extraño en lo absoluto. Y yo dije, entonces, ¿por qué estas preguntas? ¿Por qué se pregunta si funciona, si no funciona? Si después de todo, yo y con muchos de ustedes que soy ingeniero, desde hace 200 años existen los motores eléctricos. Hace 100 años que en Nueva York era un motor eléctrico el que subía a las personas a los rascacielos. Y en el año 1900 había más vehículos eléctricos circulando en la ciudad de Nueva York que otro tipo de cosas. Hay gente que dice que fueron desinformación y malas decisiones de política que retrasaron por más de 100 años a los vehículos eléctricos. Entonces mi coche funciona, es una belleza y después de 7 años se siente como nuevo. Y el costo, yo dije, mi recibo de electricidad va a subir estrepitosamente. Pues nunca detecté un incremento sensible en mi recibo de electricidad. Por increíble que parezca y como ingeniero electricista lo miraba, lo miraba de nuevo. Yo efectivamente nunca noté un incremento. ¿Por qué? Porque lo cargo de noche. La electricidad de noche, donde yo vivo, es más barata. Y también donde yo vivo tengo la fortuna de poder comprar energía solar, que es más barata. Pero dije, no, yo tengo que salir de dudas, porque ya sentía que no gastaba plata. Y entré a una hoja de cálculo del Departamento de Energía de Estados Unidos que dice, determine cuánto le cuesta un vehículo de gasolina versus un eléctrico. Metes el modelo de coche que tienes, cuánto lo manejas, cuánto cuesta la electricidad. Lo comparas con un coche de combustión. Cuánto cuesta, cuánto cuesta la gasolina, cuánto manejas en tres semanas, cuánto manejas durante los fines de semana. Y te hace el cálculo de lo que te ha costado el vehículo durante los últimos cinco años que no he tenido. Y efectivamente, me dijo, usted ha gastado 28 centavos de dólar por kilómetro que viaja. Si hubiera comprado aquel vehículo de combustión, aunque fuese nuevo, hubiera gastado 39 centavos de dólar. Efectivamente, comprobé lo que yo veía en mi bolsa. Entonces, ya no gasto, porque ya no voy a ninguna gasolinería. ¿Cómo no debería ser así? ¿Por qué es esta diferencia tan brutal? Y esto es muy importante de la movilidad eléctrica. En un coche de gasolina, de los 10 litros que entran al coche, 8 se pierden en temperatura y en fricción en el motor. ¡Pum, pum, 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 pum! Un motor eléctrico es un campo magnético que opera de manera instantánea y de los 10 kilowatts que entran a un vehículo eléctrico, solo se pierden dos. Un vehículo eléctrico es una máquina de ahorrar combustible. Obviamente, pues no todo mundo tiene la fortuna de comprar un vehículo, aunque sea usado. Obtuve incluso financiamiento para un vehículo usado. Y tengo un espacio en el garage de mi casa para cargarlo. No todo mundo tiene esa fortuna, pero tengo, digamos, la fortuna de trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde por los últimos, ahí está mi gasolinera en casa, tengo la fortuna de trabajar en el BID, donde en los últimos 10 años hemos trabajado en toda la región con más de 13 ciudades para que modernice estos sistemas de transporte y la movilidad eléctrica en buses masivas sea una realidad. Hemos financiado buses eléctricos en Colombia, en Chile, incluso en islas en el Caribe, donde no necesitas ni cargar el bus, porque el bus puede ir y venir embarbados y no necesita ninguna sola carga en todo el día. Cualquier bus que viaje 300, 200, 400 kilómetros por día puede ser perfectamente electrificable y rentable en esta época del año. Hemos establecido en el grupo BID el fondo de movilidad eléctrica más grande de América Latina, 450 millones con el Fondo Verde del Clima para hacer la movilidad eléctrica pública una realidad. En América Latina ahorita, en las grandes capitales de este continente, circulan 4 mil buses eléctricos. Si América Latina fuera un país, esta es una de las flotas más grandes después de China. Ni Estados Unidos tiene esa cantidad de buses eléctricos circulando. Y en el mundo, nos lo dice Bloomberg, en el 2008 se vendían ni siquiera 2 millones de vehículos, ahora se venden 12 millones de vehículos en el mundo. En lugares como Noruega, una condición socioeconómica muy diferente, el 80% de los vehículos que se venden ya son eléctricos. Y lo más importante, aquí viene lo importante. En el mundo, de cada 100 buses eléctricos que se venden, 38 ya son eléctricos. Y de todas las bicicletas y triciclos para hacer el reparto de mercancías en las ciudades que se venden, la mitad prácticamente ya son eléctricos en el mundo. Muchos en Asia y en China. Pero tan solo, y este es un dato importantísimo, tan solo las bicicletas eléctricas dejan de consumir un millón de barriles de petróleo diarios de combustible. Es más que la exportación de muchos de nuestros países de América Latina. La Agencia Internacional de Energía pronostica con ello, que a finales de los años 20 llegaremos al pico de consumo de combustibles y empezará a bajar. Entonces yo les pregunto, Bolivia, ¿estamos listos para este cambio? Desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos listos para trabajar con sector público, sector privado, sociedad civil, para que esta transformación, que ahora sí es irreversible, sea de gran beneficio para este gran país y la ciudadanía en general. Gracias. Gracias.